Tienes el papel al suelo cuando tienes un papel al lado? Tio, porque me da igual, pero tu no sabes que el papel tarda en descumprirse 500 años cuando se te sale a suelo valer tantos verte de dos. A partir de ahora lo que queremos es que nos quedamos Espero que a partir de ahora hay cinco minutos ¿A qué no sabes dónde vuelvas?